¡Hi! Bienvenidos a mi canal Mis arepas ¿Cómo hago mis arepas? Cada vez que monto una foto en Instagram con mi arepa ya lista, cocinada o en preparación me preguntan cuál es la receta con la que yo hago mis arepas De por sí tengo que explicarles que la arepa es venezolana no es colombiana. La arepa es venezolana no lo olvides. Mi arepa la hago de esta manera. Estos son los ingredientes Chía, cinnamon que es canela Puede ser harina de almendras linaza molida y harina pan. No puede faltar la harina pan porque esa es la que le va a dar la consistencia y de ahí donde viene la arepa, la harina pan De las cantidades no soy muy experta en decirles Todo el que me conoce sabe que yo no soy la mejor cocinera del mundo ni que amo la cocina porque no me gusta la cocina la verdad. Le huyo mucho a la cocina. Me parece muy aburrido pero hago tan ricas las arepas que me aclaman. Me las piden, lloran pegan gritos. Como mi hermana está de cumpleaños le voy a decir de cumpleaños feliz sus arepas preferidas que son las mías Mi amá dice que son las de ellas pero no Mi abuela dice que son las de ellas pero no, son las mías O sea, de las cantidades no sé mucho pero si intento por lo menos no me importa si vamos a comer 2, 3, 4, 5 siempre hago muchas arepas porque las precocino, las dejo listas las meto en vasitos en la nevera y a los días después cuando me provoquen voy nada más las pongo en el budare vuelta y vuelta y listo primero como base, harina, pan aquí van a salir unas sobre 200 arepas, ya yo después les diré cuántas trato como que, media taza Chía, tiene demasiadas propiedades demasiadas cosas buenas para la salud, mucha chía y esas son todas las pepitas negras que le vamos a ver a la arepa al final. Linaza molida también rociadita de linaza molida. Canela que me encanta el saborcito que le deja a la canela ese es el secretico así como cool todo esto es pura fibra, pura cosas buenas para tu salud así que no es solamente masa lo que vas a comer que es a diferencia de una arepa normal sino que es algo que realmente te va a nutrir también y la harina y ves, queda como todo como compacto que tú veas que quede colorcito si tú quieres le puedes poner sal pero bueno, yo evito la sal porque acuérdate que también la vas a rellenar con carne con pollo, con jamón, queso con huevo, con lo que te lo vayas a comer y esto va directo al agua como toda arepa obviamente, amasa guiarla hasta que quede lo más compactita posible si ves que está como marroncita amasa, amasa, amasa y bueno, ya tú le pones tu swing por lo menos yo coger me aburre tanto a la cocina pongo un musiquita y empieza una arepa fitness quiero que me envíen sus videos haciendo la arepa o sus fotitos que me las posten a mi Instagram para yo ver cómo les quedó la arepa si tienes hostia de arepa se vale o sartén o budare si tienes un budare es perfecto también en mi caso tengo un sartén le aplico el pan para que no se vaya a pegar y empiezo a hacer lo que son las bolitas las mías no quedan como muy redonditas que digamos no importa que no te queden redonditas como quedan tan ricas la gente no lee la figura mi abuela que las hace perfectas así la quita gocha que le quedan bellísimas aquí también puedes bailar y así empieza la producción de las arepitas ok a mi me gustan bien tostaditas que queden bien crujientes puedes meterlas también al horno luego las rellenas con lo que tú quieras para mi mi preferido para todas las arepas es la mayonesa con lo que rellena no importa pero la mayonesa jamás puede faltar en mi arepa si te gustó este video dale like compártelo déjame tu comentario en mis redes sociales para saber cómo te quedaron las arepas si hiciste tu arepa tómale fotitos y me las pasas para yo estarlas posteando en mi historia cuéntame cómo haces tu arepa a lo mejor tú le agregas mucho más cosas déjame saber cómo te quedaron si te dejaste guiar por esta receta gracias YouTube nos vemos en un próximo video si tú no te ríes si tú no te ríes el que me está viendo no te va a reír para que no se me peguen si te gustó este video dale like no mentira y envíame tus fotos a mis redes sociales para yo para yo conocerte no mentira y envíame tus fotos a mis redes sociales ven para enseñarte este que está aquí chicas miren para las que estaban enamoradas de mi hermano él tenía acné ok condenado y pelo chicas